Ahora, al siguiente cambio del orden del día, quito once de agosto de dos mil dieciséis, ANDTG cuarenta y tres dieciséis, señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, presente de mi consideración. Asambleísta Nacional, Lourdes Tibán, en uso de mis atribuciones, tengo a bien presentar la solicitud de cambio del orden del día para la sesión número cuatrocientos tres del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día de hoy, jueves once de agosto del presente año, a las nueve horas treinta, con el fin de que la señora presidenta de la Asamblea Nacional ponga en conocimiento del Pleno la solicitud del doctor Jorge Blum Carcelén, juez de la Corte Nacional de Justicia, que mediante oficio número veintiocho dieciocho SSPP MPPT CNJMN de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, pide que el Pleno de la Asamblea Nacional conceda la autorización respectiva para iniciar la causa penal contra el señor José Cleber Jiménez Cabrera, quien a la fecha de los hechos se desempeñaba en calidad de asambleísta por la provincia de Zamora, Chinchipe. Señora presidenta, señores y señoras legisladoras que conforman el Pleno de la Asamblea Nacional, este es el mejor momento para debatir en este Pleno la inmunidad parlamentaria como un derecho constitucional de todos los legisladores, independientemente de los diferentes tratos que se debía dar en este Pleno del caso Jiménez y del caso Galván. Debían haber pasado por el Pleno de la Asamblea Nacional como la máxima autoridad para defender la inmunidad o retirar la misma. Señora presidenta, tal vez lo dirá que también fue un error de buena fe, pero incluso la autorización del allanamiento en su momento de las oficinas del legislador Jiménez se debería haber sido resuelto por el Pleno de la Asamblea, pero no lo hizo y ahora tampoco se puede permitir que usted conteste el pedo de forma personal sin resolución del Pleno de la Asamblea Nacional. Por la atención a la presente, anticipo mi agradecimiento atentamente. Lourdes Tibán, asambleísta nacional. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Tiene la palabra la asambleísta Lourdes Tibán. Buenos días con todos. Hablar de la justicia ecuatoriana me comienza a poner la piel de gallinas a bendecir. Señor presidenta, mucho ojo, acabo de recibir a una pareja de indígenas de Otavalo que con algunas recomendaciones de personajes importantes de aquí están tratando de dar de baja una sentencia a un violador porque es sentenciado a 16 años de cárcel. Y ya voy a publicar los nombres de quienes están tratando de violentar los derechos de una madre que pide justicia por la violación a dos niñas de Otavalo. Voy al tema, Cleber Jiménez. Cleber Jiménez ha sido violentado en sus derechos paso a paso por la justicia ecuatoriana. ¿Cómo es posible, legislador? ¿Cómo es? Una de ellas, señora presidenta, pero le voy a decir algunos de otros nombres. Una de ellas, un certificado de honorabilidad. Vamos a desenmascarar este caso porque la familia... Asambleísta, ¿está haciendo usted una acusación pública? Le voy a demostrar... Ratifique, por favor, la acusación pública, asambleísta. Asambleísta, le exijo que ratifique su acusación pública. Señora presidenta, le voy a entregar una copia, pero me descuente. Perfecto. No es la audiencia. Esta acusación voy a ponerla a mi abogado asambleísta. Esa son las consecuencias. Termina su ponencia, por favor, asambleísta. Están incluso llamados algunos nombres, dos concejales de Otavalo, a rendir versiones de credibilidad sobre este señor. Pero está el nombre de la señora presidenta, me sorprende. Asambleísta, gracias. Gracias con esto, voy directamente con mi abogado, no se preocupe. Termina su ponencia, por favor. Ojalá no le hayan tomado... Después no se quejará de ser perseguida política asambleísta. Bien, ¿puedo continuar por el caso Jiménez? Ya. Ahora, precisamente, hasta para meter presa, como me dice el asambleísta, ¿cómo te llama? Rivera. Hasta para meter presa, tienen que respetar el derecho de inmunidad que tenemos los legisladores. En el caso de Ocarión Tibán, que ya terminó... Se acabó su tiempo, asambleísta. ¿Hay apoyo a la moción? Señora secretaria, votación para la incorporación del orden del día solicitado por la asambleísta Tibán. Señoras y señores asambleístas, por favor, síbanse a registrar en su currón electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar esta secretaría. Gracias. Señoras y señores asambleístas, por favor, síbanse a registrar en su currón electrónica. Gracias. Señoras y señores asambleístas, señora presidenta, se pone en consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Lourdes Tibán. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operador, presenta los resultados. Veintisiete votos afirmativos, setenta y cinco negativos, cero blancos, cero abstenciones. No ha sido aprobada la moción de cambio del orden del día, señora presidenta. Gracias.